Ayer por la lluvia, evidentemente, estaban todas las aulas y la galería llena de agua, inundada, y se han caído una parte del cielo raso, la parte de preceptoría también, y algunas de las aulas están todas llenas de agua. Lamentablemente, si no hubiera sido por la colaboración de la gente de municipalidad que nos vinieron a ayudar, hoy no hubiéramos podido tener clases, pero bueno, gracias a ellos que vinieron y colaboraron, tenemos cuatro cursos que están con clases. Se ha caído el cielo raso en un sector del pasillo. Del pasillo, por eso los chicos para atrás no pueden pasar porque peligran los chicos. Así que, pero no... ¿Hay aulas que están inutilizadas? Aulas en este momento, dos tenemos dos aulas inutilizadas. ¿Y eso afecta el normal dictado de las clases? Sí, lógicamente que afecta, vamos a tener dos horas, van a tener tres cursos, hoy y mañana, y vemos si en el fin de semana se puede solucionar, ya el lunes arrancaríamos bien, y dos horas otros tres cursos, de 9.30 a 11.50 tendrían otros cursos. ¿La solución provisoria para el día de hoy fue juntar dos cursos? La verdad que la solución fue juntarlos para que tuvieran clases los chicos, para que no perdieran. Pero bueno, lamentablemente no es lo correcto porque cuatro, dos cursos en un aula no se puede trabajar bien, pero bueno, la buena predisposición de los profesores también ayudó a que sigan trabajando. ¿Es una situación recurrente esta? Sí, lamentablemente todos los años cuando llueve nos pasa esto. Suponemos que son las canaletas que no alcanzan a tomar todo el agua, caer el techo, y entonces se inunda la escuela. Suponemos que es eso. Y un poco los techos que también están malos. Gracias.